Una más y estás despedida Oye, mi vida, no estés tan fría Para mí está bien, para mí está bien lo que tú digas Oye, mi vida, no estés tan fría Para mí está bien, para mí está bien lo que tú digas Oye, mi vida, no estés tan fría 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 Oye, mi vida, no estés tan fría